¿Qué juego? ¿Panteón? Panteón Dale Visión T con pantalón, esto lo quiero ver Pero en la LVP sin pantalón 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 Por ejemplo... La LVP sin pantalón 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 ¡Pues! Es el escudo muy roto No me aporté de atraerle el Niel 1 Aunque... Bueno, si, si tiene poción ¡Dome! ¡Bien! Flacho este y el Lizin igual flacho en bot le pegue muy poco al al leasing estamos safe voy a comprar tabby con las tabby gano free con tabby ya soy inmatable cuando al 2v2 lo ganamos 100% porque con los escudos del ivern voy a hacer retanque mas las tabby y que son doble ad es muy difícil que me maten lo que no me gusta es el ulti de pantheon lo encuentro muy inutil porque se demora demasiado es imposible hacer daño con ulti de pantheon tiro olímpico tiro olímpico apuntele bien estuvo clean esa estuvo clean tiro que trolea cao 3 3 5 6 5 6 12 4 20 ¡Ah! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Tenía guarda el hijo de p... ¡Ah! ¡O si no lo mataba! Igual creo que podía reaccionar más rápido y me lo cagaba, güan. Todo musuloso, güan. ¡One look it's an kill! ¡WTF! ¡Qué! ¡Este bicho está roto! Pon los tanqueos 1v3 y no hay problema con tu mamá y mi Free Poniéndose los pantalones Ahí están unos pantalones tan resistentes como estos, compren ahora Nice Lo bugeé Encima duro a Ternum Weán, ni pega mucho, o sea, si el bicho sale a head, está fuertazo Weán, todos me molestan por mis palabras chilenas acá, es increíble Weán, ¿quién no le dice Tina a la Tina? Weán, no puedo creer que en Argentina digan, voy a llenar el baño La bañera, voy a llenar la bañera La weá mala, voy a llenar la Tina ¿Qué es Tina? ¿Qué weá es la Tina? Basta, ¿cómo no hace que es la Tina? Mira, a ver, Tina Tina, en Google Tina La Tina, weón Ducha, bañera, pero... No, pero la ducha Es distinto, weón Darte un baño, o sea Chúquenme la gallampa, weón Voy a jugar al LOL Weón, Tina suena mucho mejor que llenar la bañera, weón ¿Qué es esa mierda, full virgen? Weé, yo todos los panteones que veo, ultratean level 1 y a mí me hacen cagar siempre, weón Lo dicen que es roto el level 1, weón Vichichachi Pochoclo, igual pochoclo suena bien Lo tengo que admitir, pochoclo suena bien Pero weón, llenar la bañera Suena demasiado virgen, weón No hay chance Falta aguacate ¿Quién le dice aguacate, weón? Aguacate es para los weones Bueno, este macho no está tan rico Me hacía tener exhaust, creo que nunca lo voy a poder matar Nice, nice, nice Worth Nice Gasto exhaust ahora, estoy Pero clean Aguanté mucho Igual, mi E fue maya troll Si le tiraba para delante, no la he saturaba mucho más El Racky no se baña ni en la tina El sucio, no, yo no me baño, weón No, no Soy un cabro limpio, weón La de no bañarme era del pasado Se saca como 1000 de farm Me saca... ¿Qué de farm? No es tanto Igual me va a sacar más porque me va a frisear ahora Igual es normal, Lucian siempre saca farm en línea Menos el mío El mío es nefasto ¿Qué? Nooo, soy horrible, weón Soy nefasto Pensé que lo mataba, weón Racky podría dar consejos para conseguir novias Weón, Germán, yo no la pongo ni por si acaso, weón Así que soy el menos indicado Yo te recomiendo Twitch.tv slash focho ¿Ahí? Bueno, Matías da unos consejos de amor Y de cómo ponerla increíble Es un ejemplo Ejemplo para la vida Yo recomendaría a todos que sigan a focho, weón Porque la van a poner 100% Yuuuush Oh, weón, este ulti no puede demorarse tanto Es nefasto, weón Ah Uh, el peor, sí que le��amos a proximity ¡Aaah! 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 ¡Quedo en uno! ¡Aaah! Creo que puedo haber tirado la Q Se puede... ¡Aaah! 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 No está incluso cerca, b***h Fácil No estuvo ni cerca ¡CHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Muestra nada más la tulita, nada más! ¡Muestra la tulita, por favor! ¡Muestra la tulita! ¡Muestra la tulita, con chato madre! ¡Muestra la tulita la maestru también! ¡Jajaja! ¡Dueve tetas! ¡Aaah! ¡Falle la Q! ¡Soy na fasto! ¡Aaah! Lo mató Lo matamos Danieli es Godweb Cae medio muy bien No como un Frostfire La peor mierda Mira para todos los que se preguntan Como perdíamos 9z Acá está el ejemplo Están jugando 1 los culeados Nefasto Ahí nomás va y viajando No me cabe una Calcule mal I love you Están todos acá LDP flash Sparta And a big bomb A big bomb Na 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 Aaaaaa ¿Viste de cagar? Uy perdón se me olvida que estoy con este micrófono Me he grito más weón No me dejas de ser feliz Bueno, estábamos cargando Uy Bichito De gorila Lo que pega este bicho Presenta a tu novia Racky cuando tenga Sale de acá Ahí nomás pa soñar No me cabe una Chuuuuu Ugh Droleó un poquito María déjate de robar cámara Chica reality No preguntaron a mi Quien eres No Chica reality En fuego Chicas, en el rellet full Estoy en la campanita Lo que tan que yo era un pego Que tan que yo era un pego Y iba full Juego espartano Es lo que juego con Panteón El Pantaletas El rey va a jugar Panteón en la LDP Bitch